Y que... Que el Olympique de Lyon ganase Y... La Lacho al jugar fuera la última jornada Pues igual no gana Eh... Sinceramente A ver Para acabar primero Lo mejor sería que ganase la Lacho Pero para pasar Lo mejor sería que ganase el Lyon Y así nos quitamos a la Lacho de en medio Ya veremos Primero tenemos un clásico Pero... Sinceramente el clásico hoy no es lo importante La liga está ahí Pero lo importante no es el clásico Lo importante es la Champions Y tenemos ahora este partido Y después justo el... El del Spartak, tío Yo voy a ir con titulares a los dos A ver, tío Van a llegar un poco cansados contra el Spartak Pero vamos a ver Es en casa Y contra el Spartak de Moscú No me jodas ¿Sabes? No, no No me jodas Vamos contra el Barça Primer partido Aleñá que ahora mismo está como pichichi de la liga, eh Aleñá pichichi Suena coña Pero no, no Es... Ahora mismo lo es Peralti fallado Bueno, es que Aleñá es el lanzador de penalti, parece Y estamos hablando del Barça Aleñá es el lanzador de penaltis y estamos hablando del Barça Está bien la cosa entonces Se ha desenado a Arthur y de momento 0-0 Nos vamos a comer un 0-0 Vale Vale, bueno Empata 0 Podríamos haber ganado También podríamos haber perdido Si Aleñá hubiese marcado el penalti Así que no lo vamos a considerar tampoco como aquí un resultado catastrófico Vamos al entreno Y Sandoval salta Sandoval sigue ahí a tope Sandoval sigue ahí a tope Sigue con menos un mes de contrato Bueno Mientras... Mientras no de problemas Tres semanas de lesión para Arthur Tres semanas de lesión para Arthur Vale Vamos a... A gestionar esta lesión A ver cómo la gestionamos A ver cómo gestionamos esto Arthur Que además estaba sancionado también Pues mira, perfecto Porque no iba a jugar Vale Entra... Tiene que entrar a Tonali Que es medio centro defensivo Entra Tonali Aquí en el banquillo Pues entra Payak Y en el suplente Por Tonali No sé quién entra Reis Diría, ¿no? Edson Reis Creo que es el que entraría En su lugar Y... Aunque Reis es MC Vale, puede jugar de MCD Pues ya está Pues entra Reis Y aquí pues habrá que quitar a Tonali Y vamos a colar por ejemplo Por ejemplo A Rousset Cuelo a Rousset Y no a otro Porque el resto están transferibles Vale, pues con esto Podemos continuar Vamos al partido contra Esparta Que es en casa Así que yo entiendo Que al ser en casa No vamos a perder Ni a empatar Ni va a haber nada raro Yo entiendo que este partido Lo vamos a ganar Y entiendo El mayor riesgo Del día de hoy Lo tenemos en el último partido Contra la Olimpique de León Hay que ver Cómo llegamos a ese partido Hay que ver Cómo llega la Olimpique de León Hay que ver Cómo llega la Lazio Que somos los tres equipos Que nos estamos jugando al pase Nosotros vamos a llegar Con Ocho puntos Si no me equivoco Los mismos que Que tiene ahora mismo El León Vale La Lazio tiene seis El León Ocho Es que Es que mirad estas cosas Tío Fuera de casa Empate a uno En casa Pues le meto cinco Porque somos Infinitamente superiores A la Esparta de Moscú Pero claro Como el factor casa está ahí Pues El partido que jugamos fuera En su momento Lo empatamos Lo empatamos Y nos dejamos dos puntos Que bien que nos vendrían ahora Vale Última jornada El Olimpique de León Ha ganado su partido Y nosotros También hemos ganado el nuestro Y estamos a tres Vale Ya la cosa no es igual a la de León Que lo veo bastante complicado Porque hay que ganar fuera Sino que la cosa es que el Alacho no gane Si el Alacho gana Tenemos problemas Porque se pondría con nueve puntos Y a nosotros nos haría falta Pues realmente una victoria Porque el empate Nos dejaría empate a puntos Y ahí ya Había que mirar Goles Bueno Diferencia de goles La tenemos ganada Tenemos bastante más goles a favor La diferencia de goles general La tenemos ganada Y la particular también Porque tenemos un 4-1 Y un 1-0 En principio En principio Tendría que ganar La Alacho Por goleada Y tendría que perder Llego por goleada Y aún así sería complicado Y aún así sería complicado El empate seguramente nos vale El empate nos vale Bueno no Espérate claro Es que yo estoy hablando Si Claro Si la Alacho gana Y yo pierdo Automáticamente la Alacho pasa Estamos hablando Del caso de empate a puntos Y si la Alacho gana Yo empato Así que como mínimo Necesitamos un empate Como mínimo Necesitamos un empate Tío Menos de un empate Menos de un empate Pues Nos va a dejar Seguramente fuera de la Champions Vamos al siguiente partido Es contra el Eibar La Champions ¿Cuándo la tenemos? Vale Tenemos Eibar Tenemos Cádiz en Copa Real Sociedad Y después de eso ya Olympique de Lyon Es probable que juguemos Contra el Sporting En el día de hoy Vale Vamos contra el Eibar Vamos al partido De liga Suplentes Que jueguen los suplentes Vale Los titulares Necesitan algo de descanso Y vamos allá Real Madrid-Eibar En casa Deberíamos ganar el partido Deberíamos seguir siendo líderes De esta liga A ver si es así o no Está jugando PP Ese es el ¿Qué PP es ese tío? Ese no es el del Lid No, no, no Creo que no lo es Bueno, mercado Mitchell Estamos ganando ahí Con ese gol de Mitchell Por mí perfecto Pues otro gol de Mitchell Pues muy bien Mitchell por cierto Y Valerio Vázquez Que siguen cedidos Cedibles Perdón Siguen cedibles Estos dos jugadores Si no se van Pues es por culpa del juego Si no se van En este mercado de invierno Es por culpa del juego Recuerdo una temporada Que íbamos a ceder a Vinicius No lo conseguimos ceder Pero al final Si que lo cedimos Para el mercado de invierno Pero esta temporada Parece que no Parece que no Que el juego no quiere Que reciba Oferta de excesión Ni por Valerio Vázquez Ni por Ni por Jordan Mitchell Tío De verdad No hay ningún equipo Interesado en estos jugadores No sé Es que me parece muy raro Tío Son cosas muy raras Este juego No sé No lo entiendo Brian ¿Puedo hacer una petición? No lo tengo claro Hazla Hazla Pero no Es que no vas a jugar Brahim Es que está transferible Tío Es que Deberías haberte ido ya Como tantos otros jugadores Que se van a ir En este mercado de invierno Vamos a sacar bastantes jugadores Del equipo Y eso es bueno Al mercado de inicio Se empata Manu Vallejo Ahí está Manu Vallejo Que algún día lo ficharemos Algún día lo ficharemos Cuando tengamos espacio No sé cómo vamos ahora de espacio Pero en el mercado de invierno Va a haber espacio seguro Asensio hace el 1-2 Yo creo que Manu Vallejo Solo con ese gol Ya se ha ganado Que lo fichemos Estaba pensando Asensio el tercero Uy Uy Ha fallado un penalti Manu Manu ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Estaba pensando Que no sé cómo quedábamos Con el K-10 en la ida Pero bueno Un 1-3 Entiendo que me ha pasado ¿Sabes? Entiendo que me ha pasado Con el 1-3 Pero no sé qué resultado Tuvimos en la ida Un 4-0 Vale, vale, vale No había ningún peligro Rueda de prensa afuera Y lesionado Donnarumma Cuatro semanas Llegamos ahora A la parte de la temporada En la que al juego Le apetece lesionarme Varios jugadores importantes ¿No? Ha empezado con Arthur Continúa con Donnarumma ¿Quién será el siguiente? No lo sé Pero Espero que el juego Pare ya Me ha lesionado un centrocampista Me ha lesionado un portero Lo siguiente es O uno de los tres de arriba O un defensa Espero que No, espero que no me lesione a nadie Pero Pero sí Es probable que sí Que me lesione a alguien más Sí, porque me han lesionado Solo dos jugadores Yo creo que tres Incluso cuatro Incluso cuatro Una racha así de cuatro lesiones Es bastante Es bastante probable que ocurra ¿Estoy listo para jugar, mister? Vale, lo de Arthur Por suerte no ha sido mucho tiempo Y está ya para jugar No este partido contra la Real Pero sí el siguiente contra la Olympique de Lyon Bueno, de hecho sí Es probable que esté para jugar este de la Real Pero No va a jugarlo Vale, vamos a poner ya aquí a A Tonali Porque el siguiente Champions Lo va a jugar Nuestro compañero Arthur Y bueno Pues habrá que ver Habrá que ver qué encontramos, tío Aquí está de Capitán Dios A ver, voy a cambiar de Capitán, tío Voy a cambiar de Capitán También vimos a Bueno, lo de ver a A Skriniar levantando la Supercupa Fue hace ya tiempo Pero voy a poner a Varane otra vez Si es que no lo puse No, no lo puse Pues lo voy a poner Voy a poner a Varane de Capitán Que Vamos, que es el que más tiempo lleva en el equipo Vale, vamos al siguiente partido Es Contra la Real Sociedad Jugarán los suplentes Y los titulares Que lleguen bien Que lleguen bien a la Champions Que lleguen bien al partido Más importante de lo que va la temporada Real Sociedad, Real Madrid Vamos a ver qué nos cuentan Gol de la Sanna De la Sanna Otra lesión Mira, ahora nos ha lesionado a Brown Forbes Otro portero Otro portero En este caso, tercer portero Que estaba jugando por la lesión de Donnarumma Había empatado Paya Que ha marcado Wea el 1-2 Otra lesión más Diop Eh, dos lesiones en un mismo partido Cuatro lesiones ¿Qué he dicho yo? ¿Tres o cuatro lesiones? Cuatro lesiones De momento, eh De momento Que esto no ha acabado Cuatro lesiones Que tenemos A Diop Seis semanas Y a Brown Forbes Ocho Seis y ocho semanas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No tenemos más porteros Así que jugará a Ito A ver, sí Como tenemos Tenemos más porteros Pero Miradal para arriba Está vendido Y Ter Stegen Pues no sé si está vendido ya Puede que sí Puede que Ter Stegen Sí que esté vendido ya Y después como central Pues a ver A quién metemos el central Porque a Tonali No voy a meterlo de central Pinot Lateral derecho Lateral izquierdo Y Rousset Lateral izquierdo No lo veo No lo veo claro, eh Karachi lateral No lo veo nada claro, tío A quién meto de central A Tonali Voy a meter a Tonali Antes que a Pinot Sabes Y metemos a Reis En el centro del campo Es que para meter a Pinot De 72 Y fuera de posición Pues meto a Tonali Fuera de posición Y meto al centro del campo a Reis Bueno, pues Cuatro lesiones Y no ha acabado, eh Cuatro lesiones Y esto no ha acabado Y aquí sí que voy a tener Que meter a alguien Voy a meter a Ter Stegen Sinceramente voy a meter a Ter Stegen Porque no creo Que me vayan a lesionar Un tercer portero, ¿sabes? Ya me han lesionado Dos porteros Yo creo que ya Se irán a otra posición Vale, pues nos vamos Al partido Contra el Olympique de León Partido Clave Donde los haya, ¿no? Pedro Jesús 77 Tavares 74 Bueno Pues ahí está Pues ahí está Dios El Real Madrid Estará seis semanas En la banda Tiene que haber más noticias, ¿no? De jugadores lesionados De mi equipo ¿O esto qué es? Eh, tú, tú, tú Creo que me importa Ahora mismo el partido de las palmas Quiero ver más lesiones, tío Quiero ver a la prensa Riendo de nosotros En fin Tenemos un mensaje Rueda de prensa Rueda de prensa Rueda de prensa Madre mía Rueda de prensa Me da absolutamente igual Tenemos este partido Contra la Olympique de León Y vamos a ver Que no se para Vamos a ver que no se para Ya os he comentado Las opciones antes Las podemos ver ahora otra vez Si queréis Pero vamos Que no hay mucho más Necesitamos Necesitamos ganar A poder ser Si ganamos Pues nos olvidamos de todo Y ya está Terminando Te van porteros Terestegen Terestegen al banquillo, tío Terestegen al banquillo Eh, opciones Si ganamos Estamos dentro Si empatamos Probablemente también Lo que no nos vale Es perder Si perdemos Dependemos del Alacho De que gane el Alacho Claro Estamos hablando también De que el Alacho Juega afuera Es que el Alacho No lo tiene fácil Para ganar Vale, yo entiendo Que el Alacho No va a ganar su partido Pero no lo sabemos Olympique de León Real Madrid Vamos Rafael Varane Minuto 1 de partido Gracias Gracias Rafa Gracias Rafa Todos confiábamos en ti Todos confiábamos en Rafa Y el Esparta de Moscú Que está ganando Gabriel Jesús el segundo Ojo que todavía Nos quedamos primeros Ojo que todavía Nos quedamos primeros Si, si, si Vamos 0-2 No lo remonta Ni de coña Bye bye León Adiós Adiós 0-3 0-3 0-3 Y al carrer Al final ha sido 1-3 Pues 1-3 Y al carrer 1-3 y al carrer Olimpique de León Al carrer Al carrer Al carrer El Olimpique de León Toma ya tío Necesitábamos ganar Y hemos ganado El equipo Ha dado la cara En el momento Más importante El equipo Ha respondido Ha ganado Fuera de casa El Olimpique de León Y estaremos En octavos de Champions Y no solo estaremos Sino que estaremos Como primeros ¿Verdad? Estaremos Como primeros Porque tenemos Una mejor diferencia De León Ahí veis como hemos terminado Hemos terminado Nosotros primeros En el Olimpique y segundo Y al final No nos hacía falta Ni siquiera ganar Porque la Lacha ha perdido Pero hemos ganado Hemos ganado Bien Bien Muy bien Joder tío Muy bien Que se joda El Olimpique de León Que se joda Porque ese empate a cero De la ida Casi nos deja afuera Y al final Pues 0-3 Y al carrer Al final El 1-3 Y al carrer El Olimpique y León Segundos Y nosotros primeros Nosotros primeros Bueno Malón de oro Lo habéis visto ahí ya Es que habría Jesús Bueno Puede ser Puede ser Realmente es que Dentro de nuestro equipo Hay mucho donde elegir Para el Balón de Oro Mirad las medias que tenemos Es que venían 92 Arthur 92 Asensero 93 Mbappé 92 Gabriel Jesús 92 Vinicio 92 Donnarumma 93 También que está lesionado Dentro de nuestro equipo Había mucho donde elegir El juego elegido Gabriel Jesús Bueno No me parece una mala elección Vamos contra el Depor Y después del Depor Nos enfrentaremos al Depor Vamos con los suplentes Si venga Suplentes Tío Suplentes Confío en vosotros Confiamos Confiamos en vosotros Suplentes A ver No había ninguna necesidad Podría haber puesto a los titulares Pero tío Confío en vosotros Vale Confío en vosotros Los titulares acaban de De sacársela en la Champions Con esa victoria Que no se ha clasificado como primeros Y ahora confío en vosotros Y Arjona Marín Falla un penalti en el 6 Michel Marca Empata Martins Podstowski Price hace el segundo Venga Price hace el tercero también Venga pues está tío Pues Price ha querido Solucionar el partido rápido Mignan Lindley Que se lleva una roja directa Así Bueno Roja directa A minutos 65 Bueno Y 3 a 1 Victoria Y tenemos 5 puntos de ventaja Con el Barça Así que estamos bien Vale Estamos Estamos bastante bien Pinot 73 Vale Vale De momento Tampoco es demasiado importante Pero bueno Ahí está Que vaya subiendo Pinot Jugador del cual no conozco potencial Pinot ¿Qué potencial tiene? Pinot demuestra tener un gran potencial No es mucho No es mucho Pero bueno Tiene 19 años Todavía Todavía puede tener alguna oportunidad Vale Seguimos Jugador recuperado No sé cuál de todos Y riesgo de perder un jugador Que me está hablando de Sandoval Porque tengo todos los jugadores renovados Todos los jugadores menos Sandoval Porque no puedo renovarlos Básicamente Aquí tenemos informes de ojeador Riesgo de perder un jugador ¿Veis? Es que ni siquiera pone al jugador Ni siquiera pone al jugador Pero aquí lo vais a ver Que es el único que acaba contrato Entre comillas Vale Pues no hay nada que ver con esto Don Aluma se ha recuperado ¿Vale? Y vamos a ver el tema de De filial A ver ¿Qué nos trae? Bueno A ver No ha traído No ha traído gran cosa Pero mira Estos 89 Los voy a fichar Sí Poco más Voy a fichar a los 89 Los de menos 80 Los voy a quitar de aquí Y al resto Los voy a dejar por aquí Los que tienen más de 80 Pero tampoco son nada del otro mundo Los dejamos por ahí de momento Vamos a ver Qué más nos trae 80 88 94 Vienes para adentro También tú Tú también Y este de 70 Fuera Vale Hay un par de ahí De 88 Pero de momento No los vamos a fichar Quizá en un futuro Sí Vale Algo más por aquí 79 76 Este de España Ha venido bastante flojo Bueno Nos trae este potencial 94 Y con eso Dejamos esto Vale Sporting He dicho que iba a jugar este partido Y en principio Pues no hay motivo para no hacerlo Vamos a jugar contra el Sporting El Barça que se ha puesto a 2 Estaba a 5 Tiene un partido más Así que si ganamos al Sporting Mantendremos esa ventaja De 5 puntos Con el Barça Vamos con nuestro 11 En principio Donnarumma ¿Cómo está? Vamos No hay ningún problema En que juegue hito Pero Donnarumma Por ejemplo Se podría poner en el banquillo Vale Y más allá de eso Un titi Que no sé qué hace ahí Vale Un titi está ahí Porque Diogo está lesionado Y Mijanleli sancionado Vale Pues en vez de meter a un titi Vamos a meter a Vamos a meter a Price Por ejemplo Aunque sea un atacante más Pero tampoco creo que vaya a cambiar yo Al defensa central Vamos al partido contra el Sporting Vamos a por otra victoria En esta liga Aquí estamos en el Molinón Entre comillas No es el estadio oficial este Este es el estadio municipal ¿No? El estadio municipal No es el estadio del Molinón Pero bueno Vamos a pensar que sí Jugamos contra el Sporting Y vamos a por otra victoria Uf Qué parada ha hecho Joel Bueno Pues Agobar Que ha entrado ahí muy fácil Y que ha marcado el primero Madre mía Qué huecazo se está dejando el Sporting Segundo gol de Agobar Ahí está el córner Que remata Varane Para adentro Qué bien ha llegado el pase de Mbappé Para Vinicius Que cierra la primera parte Con un cuarto gol Acá la primera parte Con 0-4 Eh... Muchos espacios Está dejando muchos espacios El Sporting, tío Y... Este equipo que tenemos Con espacios Pues ya me diréis Cuatro Y los que le van a caer en la segunda Como sigan así No me lo creo Que le ha parado No Le ha tirado fuera de inicio Es joder Pues vaya el tiro Uff Qué roto está este jugador, tío Primer balón que toca Se hace la jugada Y el solo Y desde la frontal Que ahí mete ese golazo Qué buena combinación Y Mitchell Que no iba a fallar Delante del portero Y marca el sexto Uff Madre mía Qué bien lo han hecho Valerio y Mitchell Y el centrado a War Que ha sido bueno Y a War Que hace un hat-trick, tío Increíble lo de este jugador, ¿no? Creo que además hace poco En una simulación Hizo un hat-trick, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Creo que sí Si no recuerdo mal Así fue Y nada Pues ha marcado el séptimo 0-7 Me gustan estos partidos La verdad Quizá a vosotros Os parecen un poco falsos Para el resultado Pero es que a mí me gustan Estos partidos Porque el Sporting No se han cerrado El Sporting me ha querido jugar De tú a tú Y eso hace que deje espacios Y cuando deja espacios Pues es normal Que le metamos siete goles Somos muy superiores En fin Me gustan Me gustan a mí Estos partidos, tío Yo prefiero un partido así Que un partido Con el otro equipo encerrado Y con un 0-2 Que al final el 0-2 Seguramente sea un resultado Más real Pero Es que me gustó más esto, tío Me gustó más esto Porque tiene más ocasiones Y el partido es más entretenido, tío No tienes que estar ahí Buscando los espacios Con un equipo ahí Super encerrado Es que esto me gusta más, tío No sé Igual a vosotros no Pero a mí sí En fin Hemos acabado La primera parte de la temporada Aquí llega ahora El parón de invierno Y vamos a entrar Al mercado de invierno, ¿vale? Seguramente este vídeo Va a quedar un poco más largo Pero Vamos a entrar al mercado de invierno Que tampoco es que quede muchísimo Y vemos ya que jugadores salen Y vemos cuántos espacios nos quedan Que eso es importante Fin de la sanción No sé de quién Ahí vemos la lista De centrocampistas Reconozco a Toliso Nuestro jugador así rubio Supongo que será Arthur Y los otros dos La verdad es que no tengo claro Quiénes eran Gabriel Jesús Pichichi de la Copa Ahora mismo con tres goles Asensio está por ahí también con dos No está mal No está mal No es el momento De que se desconecte el mando, tío Vale Joder, cojo otro Y tampoco tiene batería Maravilloso Por favor Me gustaría acabar esto Hola No, se ha vuelto a parar Se ha apagado otra vez Vale Ahora tiene cargador enchufado Ahora ya No te apagues, por favor Estamos en el mercado de invierno Y se nota porque solo tenemos Tres jugadores aquí Y nos han quitado dos Que supongo que han salido cedidos Quiero suponer Quiero suponer Ahora mismo no lo tengo tan claro tampoco Voy a poner a entrenar a ese verdejo Por ejemplo Porque es que tampoco hay tantos jugadores Para entrenar Oye, tío Tengo el mando conectado Tío Por favor Deja de joderme Y aquí vamos a poner a rotela Por ejemplo Vamos a hacer esto rápido Pone ahí Dualsoft 4 desconectado Y estaba usándolo Oye, tío Tengo esto cargando Deja de joderme, tío Por favor En serio No creo que sea tan difícil Vale, acabo de poner otro cargador En principio este no debería tener problemas ya ¿Me dejáis entrar al mercado de invierno? Gracias Estamos a 1 de enero Voy a meterme el 2 Voy a meterme el día 2 de enero Por si acaso Que hay veces que Que hasta el segundo día Realmente no No interpreta que estás en el mercado Y hay jugadores que Que no terminan de irse Y vamos a ver Porque salen bastantes jugadores del equipo Tenemos el premio al manager del mes Perfecto Y aquí lo vemos Ter Stegen se va Sanen se va Tabar es cedido Vidal Parrego que se va Untiti se va Granero se va Pedro Jesús se va cedido Y Reis Se va cedido Ahí tenéis la cantidad de jugadores Que se van del equipo Y vamos a ver Cuántos espacios tenemos ahora Que bonito, tío 46 Tenemos 6 espacios Es increíble Es maravilloso Ficharemos a Manu Vallejo En el siguiente episodio Y quedarán 5 espacios Que ya veremos Como administramos ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí En principio no ha salido Ningún jugador Ni titular Ni suplente Así que No hay nada de que preocuparse Solo han salido reservas Aunque sí que es verdad Que bueno pues Claro Aquí con la lesión Con la lesión de Diop Claro Con la lesión de Diop Aquí nos falta un jugador Estaba jugando aquí Reis Bueno ya veremos Ya veremos Como apañamos esto También siguen Valerio Vázquez Y Mitchell Cedibles Así que si salen cedidos Pues igual Igual llega alguien ¿Vale? Igual llega algún jugador Para sustituirlos ¿Vale? O no Porque tenemos a Wea Tenemos al Rigen de Cristiano Igual no llega nadie No lo sé Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Si queréis que busque algún Rigen Si queréis que busque algo Dejadme en los comentarios También estaremos un ojo A los jugadores que pueden venir Gratis en la próxima temporada Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós